¡Todo listo! La punta la mantiene Genco, paso 23-1, segundo está corriendo mis amigos, en el tercer puesto está Guanile, Jean-Luc allí, el fondo es para Kentucky Bascom, bombardero en lugar, se acercan al poste de los 650, la punta la va cabeceando adentro mis amigos, domina Genco que queda en la parte de afuera, se acercan a los 500, mis amigos contra Genco, vamos marcando los primeros 800 en 47 dosas, adentro mis amigos Genco, afuera Jean-Luc allí, en la recta que está dividiendo, 350, la punta la mantiene mis amigos, Genco corre afuera, adentro Guanile y se acerca arriba Jean-Luc allí, en el último 250, la punta la mantiene mis amigos, mantiene cuerpo y medio dos en la punta, segundo Genco, en la parte interior está corriendo Jean-Luc allí, la punta la mantiene mis amigos, dos y medio y la bota, te suban el barrio cruce, Kentucky Bascom, avanzando, adentro Jean-Luc allí, gana mis amigos, segundo, segunda arriba, Kentucky Bascom, Jean-Luc allí, a guanile, Genco, el último es para bombardero Slugger.